El 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza, la cual es la motivación de diferir de octubre a noviembre, que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente. Entonces, si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna COVID y durante noviembre o diciembre se está vacunando, también se puede vacunar contra la influenza. Pero el operativo masivo no quisimos combinarlo y dado que existe mínima circulación de los virus de influenza en todo el hemisferio norte, preferimos diferirlo hasta inmediatamente después de terminar la vacunación contra COVID, que será el 31 de octubre. Entonces, 3 de noviembre estaremos arrancando la campaña de vacunación contra la influenza. ¡Gracias! 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 44 años de autonomía responsable!